hola profes muy buenas el día de hoy vamos a realizar el proceso de generar una actividad en la cual vamos a incorporar la herramienta tornitín adicionalmente vamos a realizar el proceso de activación de la cuenta uninorte dentro la plataforma tornitín y cómo podemos utilizar la herramienta tornitín sin necesidad de pasar por la plataforma brightspace para realizar este proceso vamos a dirigirnos a el curso en el cual queramos implementar la herramienta posteriormente vamos a ir a la pestaña evaluaciones actividades una vez dentro de las actividades vamos a crear una nueva actividad vamos a proceder a agregar el título correspondiente a esta actividad en este caso vamos a colocar la calificación correspondiente para que automáticamente se enlace el centro de calificaciones vamos a dar las indicaciones correspondientes a esta actividad para que los estudiantes pues tengan una línea de partida una línea base de qué es lo que deben realizar o lo que nosotros queremos que él entregue a menos que usted haya dado las indicaciones correspondientes en su clase procedemos a colocar las fechas de inicio y cierre de esta actividad en este caso voy a colocar 10 de marzo hasta el 21 de marzo indicando también la hora de apertura de la actividad y la hora de cierre colocada esta información podemos desplazarnos hasta la parte inferior hasta la pestaña evaluaciones y comentarios en esta pestaña vamos a ir a la parte inferior y vemos que tenemos un indicativo que dice administrar todo al dar clic en él se nos va a desplegar una pestaña que nos permite pues activar los informes de similitud de la plataforma realizado este clic vamos a esperar unos segundos unos segundos que se habilita la cuenta y en este apartado ya procedemos a hacer configuraciones que dependerán mucho de lo que ustedes deseen verificar al momento de realizar la comprobación por ejemplo permitir que los estudiantes vean la calificación de la similitud este es el reporte que la plataforma arroja al momento de cargar un documento esta configuración la podemos dejar de esta manera podemos habilitar la opción para que se genere una calificación en esta carpeta es decir en el informe que genera tornity y si queremos sincronizar de manera automática con la plataforma brightspace adicionalmente tenemos un botón que nos dice nos permite habilitar más opciones voy a maximizar este momento esta es una configuración adicional que podemos activar si queremos que también se comprueben otras cosas por ejemplo la gramática como recomendación nosotros mantenemos de manera predeterminada la opción no guardar los trabajos entregados esto a que hace referencia si nosotros hacemos una actividad en la cual el estudiante envía un trabajo inicial y sobre ese trabajo le hacemos algunas correcciones el estudiante podrá seguir enviando el documento hasta que de pronto todos los comentarios sean solucionados o todas las correcciones sean realizadas de manera contraria si guardamos este trabajo en los depósitos de tornitín el estudiante al enviar o realizar la segunda entrega la plataforma la herramienta tornitín como tal encontrará un nivel de coincidencia mucho mayor pues ya el estudiante habrá enviado una primera versión del del documento es por eso que recomendamos no guardar los trabajos entregados estas opciones pueden ser activadas por usted dependiendo las necesidades como le he indicado si desea corroborar la gramática estas son algunos de los bancos de datos con los que tornitín realiza la verificación por ejemplo depósitos de trabajo de estudiantes contenido de las páginas actuales y archivadas boletines y periódicos que se hayan emitido antes del del envío de este estudiante y en la parte de abajo tenemos el botón enviaron eso nos regresa automáticamente a la plataforma brightspace y podemos simplemente darle guardar aquí debemos recordar activar la actividad y posteriormente guardar y cerrar y aquí tenemos nuestra actividad creada con la herramienta tornitín como pueden ver tornitín habilitado adicionalmente a este proceso también podemos utilizar la herramienta tornitín sin necesidad de pasar por la plataforma brightspace estos suelen ser en casos en los que de pronto vamos a realizar la verificación o la validación de alguna tesis de maestría o doctorado para esto vamos a dirigirnos a la página de tornitín.com como pueden ver esta es la página tornitín.com es las es hay una observación a tener en cuenta y es que para poder ingresar a esta página es necesario que en algún momento hayamos creado una actividad dentro de nuestra plataforma brightspace que tenga habilitada la herramienta tornitín vamos a dirigirnos a la parte superior derecha donde al botón iniciar sesión y si ya tenemos una cuenta habilitada ya tenemos acceso solamente vamos a colocar nuestro correo uninorte y la contraseña y la contraseña si el caso contrario no tenemos o no recordamos cuál es el nuestro usuario ni nuestra contraseña vamos a dirigirnos a la parte de abajo donde dice olvidaste tu contraseña aquí vamos a colocar nuestro correo uninorte y nuestros apellidos en algunos casos para algunos profesores funciona sólo con un apellido recomendación colocar a ambos para que se haga la la validación al darle siguiente la plataforma tornitín nos enviará un correo para hacer la asignación de la contraseña de nuestro usuario sólo debemos colocar cuál es la contraseña que queremos asignar y posteriormente ya podremos ingresar a la plataforma en caso que ya conozcamos nuestra contraseña solamente debemos colocarla y nos va a dirigir a este espacio como se observa del lado derecho en este momento estos son los cursos en los que de por alguna razón he creado una actividad con tornitín para realizar el proceso de crear o examinar una tesis o un documento voy a dirigirme del lado derecho al botón agregar clase y voy a llenar la información que me solicita la plataforma en este caso si es una clase maestra o una clase estándar podemos dejarlo como una clase estándar el nombre de la clase para efectos prácticos voy a colocar pruebas tesis esta puede ser el mismo nombre podemos llenar esta información que nos pide la plataforma en este momento voy a colocar esto el nivel y la fecha es opcional la fecha en la que terminaría esta clase voy a darle submin voy a esperar un momento y como pueden ver la plataforma me ha creado el curso prueba tesis con este ID único para cada curso para poder realizar la validación del documento debo ingresar al curso que he creado y agregar una asignación para que me permita cargar el documento o los documentos que quiero evaluar este sería el nombre de la asignación igual que en la plataforma BricePace puedo colocar ensayo los puntos correspondientes a esta actividad la fecha de inicio y finalización igual que en la plataforma BricePace puedo elegir o no cargar el documento y guardarlo en los bancos de datos de Tornitin en este momento voy a escoger no guardar y estas opciones adicionales son las mismas opciones que podemos encontrar en la plataforma BricePace depende de las necesidades que tenga cada documento que usted quiera analizar podrá o no activar estas opciones al realizar esta configuración continuamos y como pueden observar ya me creo el espacio para poder cargar el documento del lado derecho en más acciones tengo la opción de cargar un documento esto lo puedo dejar de esta manera para que no se cargue ningún estudiante puedo agregar los datos de la persona o personas que están colaborando en este documento voy a colocar mis datos el nombre del artículo o del documento y cargar el documento puede ser cargado por estos tres medios Dropbox Google Drive o desde su computadora voy a dirigirme a buscar el documento y cargo el documento y cargo el documento vamos a esperar un momento aquí tengo un preview del documento me dice cuánto pesa las hojas que trae y confirmo que este es el documento que quiero examinar voy a volver a la vista anterior y este sería el proceso para evaluar un documento en este caso ya debemos esperar que la plataforma procese el documento aquí nos va a arrojar el porcentaje de coincidencia que ha encontrado una de las preguntas frecuentes es cuántos documentos puedo cargar con la licencia campus que tenemos de la Universidad del Norte pueden cargar todos los documentos que consideren de esta manera o incluso por la plataforma Bridespace cuando la plataforma haya finalizado el proceso de verificación arrojará un informe con los resultados de las coincidencias que ha encontrado para ese documento